Las renuncias que deberá enfrentar la princesa Leonor al cumplir 18 años La libertad que muchos hemos sentido a los 18 años es algo que no se puede comparar, especialmente por las libertades que esta edad nos regala. Sin embargo, no todos podemos decir lo mismo, y es que desde el lado de la monarquía no sucede de igual manera que para el resto de los mortales, y la princesa Leonor está a punto de experimentarlo. Aunque como toda mujer de 18 años, la heredera puede entrar en la discoteca, su estatus real impone límites en su forma de disfrutar esta etapa tan característica de la juventud. Fiestas privadas serán su recurso, evitando así la exposición mediática que podría acompañar a eventos públicos, tal y como sucede con sus primos, Froilán y Victoria Federica. El uso de las redes sociales también se verá restringido por su papel como princesa. Aunque no puede mantener un perfil personal, la especulación surge sobre la posibilidad de una cuenta privada para seguir de cerca la actualidad en plataformas como Instagram o TikTok, pero la adaptación a los tiempos podría llevar a un cambio, permitiendo una mayor cercanía al papel institucional de Leonor. La educación universitaria, un paso común para muchos jóvenes, se posterga para la princesa Leonor. Sin embargo, esto no significa que no reciba educación, sino todo lo contrario. Después de completar el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, Leonor inicia una formación militar de tres años antes de meterse en los estudios universitarios obligatorios en áreas como política, derecho, economía y relaciones institucionales. Adicionales.